¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Hoy todos los focos seguramente irán a Ayud, porque esos dos goles son dos goles que remontan un partido y le dan tres puntos importantes al Real Madrid, pero no sé si consideras que la clave ha sido ese cambio obligado de Camavinga por Mendy, porque Camavinga os ha dado algo que no teníais hasta ese momento. La llave del partido ha sido la latitud distinta comparando la primera parte con la segunda. La primera parte hemos sido un equipo flojo, lento, poco agresivo. La segunda parte es todo lo contrario. Más intenso, más agresivo, más contundente en frente. Hola, buenas tardes. Míster Agustín Martín del Diario AS. ¿No le da la sensación de que ha perdido 60 minutos de partido los primeros 60 minutos, que el equipo no llegaba arriba, le costaba salir? ¿A qué cree que se ha debido eso? Muchas gracias. Porque a veces pasa en el fútbol que tú no juegas como quieres. Hemos jugado la primera parte, como he dicho, no a nuestro nivel. Esto a veces puede pasar. Y ha pasado, hemos tenido dificultad en la salida, poco agresivo, poco contundente en los duelos. Ha sido una primera parte de olvidar. Afortunadamente la segunda parte ha sido distinta. Al final hemos sido capaces de ganar. Hola, ¿qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Javier Raez de la Cadena Sera. Enhorabuena por la victoria. Quiero preguntarle por dos nombres propios. El de Bellingham, con esos dos goles. Bueno, la reconfirmación de un futbolista, si no el mejor del mundo, cerca está. Y Luka Modric. No sé si piensa usted también que ha cambiado la dinámica del partido en la segunda parte, con su aportación. Sí, Luka ha cambiado la dinámica porque han empezado a tener más control del balón. Creo que el Barcelona ha bajado la presión después del minuto 60, sobre todo después del primer gol de Bellingham. Sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la posición con Luka. Y después Bellingham ha sido muy, muy efectivo en el área rival. Ha marcado un gol estupendo el primero. Estaba listo en el segundo. Hola, Carlos. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz en directo para el Tiempo de Juego de Cope. Son, por parte de Bellingham, 13 goles en 13 partidos. 10 goles en 10 partidos en Liga. Son registros de killer, de delantero. No sé si estáis sorprendidos de la que está liando. Estamos sorprendidos. Todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente. Ha marcado muchísimos goles. Lo intenta siempre. Siempre llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro. No es que ha marcado muchos goles desde la frontal. Siempre llegando. Hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal. ¿Qué tal? Miguel Ángel Torribe de Radiomarca. Quería insistir en Bellingham. Más allá de lo deportivo, también llama la atención la celebración o la no celebración del 1-1. Estás en un clásico, el equipo lo está pasando mal, marca un golazo. Alguien habitual, alguien normal, se puede marchar al córner, celebrarlo, gustarse, pero él no lo ha celebrado. Se ha marchado rápidamente a su campo y ha dicho vamos a por más, vamos a por más. Nos ha hablado muchas veces de su madurez, pero no sé si también aquí en ese sentido os sigue sorprendiendo, que parece un veterano. Sí, sí, parece un veterano. Como he dicho, su actitud es muy buena también en este sentido. Es claro que el objetivo del partido no era empatar, era intentar de ganar. Creo que el gol, el empate ha cambiado completamente la dinámica. Más fuerza, más energía por parte nuestra, más debilidad en el Barcelona, que hasta aquel momento había jugado mejor. Hola, ¿qué tal? Carlos, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Su partido 250 con el Real Madrid. Enhorabuena por la victoria en un día tan importante como la valora. Y sobre todo, ayer decía que no era decisivo quién ganará hoy el clásico, pero ¿cuánto ayuda para lo que queda de liga? ¿Cómo va la tendencia? Gracias. Yo creo que a nivel estatístico son tres puntos en un campo muy difícil. La verdad es que en el calendario hemos jugado muchos partidos fuera de casa, siete, cinco muy difícil contra Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Bilbao, Girona. Entonces, creo que ha sido un calendario que nos ha exigido mucho y lo hemos hecho muy bien fuera de casa. Son tres puntos, tenemos el liderato de la clasificación y nada más. La temporada es muy larga para todos, para nosotros, para el Barcelona, que obviamente sigue siendo un gran equipo, con una gran plantilla, a pelear hasta el final. Hola, mister. Aquí Sergio Quirante en directo en Dazón. Bellingham ha sido importante en uno de los partidos que más se ve a nivel mundial. Le pregunto, el lunes se celebra la gala del Balón de Oro. ¿En qué posición cree que puede quedar? Y si para usted ahora mismo es el futbolista que más en forma está en el mundo. Yo creo que de momento es un jugador que marca muchísimo, ha marcado desde hasta hoy muchísimo la diferencia. ¿En qué posición va a llegar al Balón de Oro? No lo sé. No lo sé. Tampoco sé que hay el Balón de Oro el lunes. Entonces, no me importa mucho. Hola, mister. José Aguado de la Razón. Ha dicho que ha habido un cambio importante entre la primera parte y la segunda en su equipo. ¿Qué les ha dicho usted en el vestuario? Les he dicho que estos partidos se pueden perder. Si tenemos que perder este partido, tenemos que hacerlo de manera distinta. Con más energía, con más motivación, con más agresivo en los duelos. Lo que he dicho vosotros, lo he dicho exactamente a los jugadores. Creo que por lo que han hecho en la segunda parte estaban de acuerdo en lo que les he dicho. Buenas, Pablo Polo de Marca. Sobre Vinicius, quería... Estoy aquí. Ha parecido que alguna vez ha hablado con el jugador. Ha sido un partido para él también tenso y no sé si le ha dado algún consejo. Le ha calabado en algún momento, en alguna acción. ¿Qué me ha parecido? No, lo único que consigo es que Araguca es un gran defensor, sobre todo en el uno contra uno. Es verdad que le he dicho solamente de parar cuando el árbitro pita. Si el árbitro no pita, no tiene que parar. Creo que al final ha sido muy peligroso. Lo ha intentado dos o tres veces. Y creo que lo ha intentado más en la segunda parte. Hola, David Álvarez del País. Quería preguntarle también por Vinicius. ¿Cómo ha sido el lance con Xavi en la banda que ha pasado ahí? Y cómo ha visto la salida también del jugador. Él salía muy, muy tranquilo. Le he dicho que tenía que salir un poco más rápido porque entraba uno fresco, Lucas. Entonces, le he ayudado a salir. Hola, buenas tardes, Carlos Guillermo Rai para The Athletic. Le preguntan mucho por Jude Bellingham. Es obvio, ha marcado dos goles. Está haciendo un arranque de temporada espectacular. Pero me gustaría preguntarle desde su perspectiva si cree que es el cambio táctico, por ejemplo, con respecto a la temporada pasada, el cambio táctico del que está más orgulloso. Porque al final ha sido decisión suya el colocarle en una posición más adelantada y es lo que le ha hecho, en teoría, marcar más goles. Sí, la idea es de intentar meter los jugadores en la posición más cómoda posible. Yo creo que su mejor calidad es la llegada al área. Entonces, más cerca al área está, lo mejor es para él. Y desde ahí el equipo tiene que un poco organizarse en su posición a nivel defensivo. ¿Qué tal, Carlos? Martín de Oquidiario se habló mucho en la previa del árbitro. Yo te quería preguntar qué te ha parecido la actuación de Gil Manzano. Bueno, si no se habla del árbitro significa que lo ha hecho muy bien. Como he dicho, es uno de los árbitros más valorados en Europa. Y ha actuado muy bien, muy calmo, muy tranquilo. Y creo que ha sido un partido por ambos equipos, con pelea, obviamente, pero muy correcto, con mucho fair play. Esto tiene que ser estos tipos de partidos. Se puede perder, ganar, pero al final el respeto sigue, por ambos partidos. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Más allá de la energía y la motivación de la primera parte que has echado en falta, hablando de fútbol, ¿qué le pedías al equipo? Porque hemos visto que Rodrigo y Bellingham le has llamado varias veces a que se acercaran al banquillo para darle alguna instrucción. Futbolísticamente, ¿qué les pedías que no estaban dando? Gracias. Bueno, el planteamiento del partido era con Vinicius por dentro, a la defensa, y con Bellingham de apretar el lateral. Después, ellos han cambiado, ponían una salida con tres, con dos medios, entonces, para evitar que Kroos iba a saltar a la presión de Gabi, y para dejar espacio atrás, en frente a nuestra línea de defensa, y dijo a Bellingham de ir por Gabi, y con Vinicius un poco más abierto, así que Toni se podía quedar un poco más con Firmin. Después, hemos tenido problemas en la salida, en la presión a Ñigo Martínez, porque no siempre se saltaba, teníamos un poco miedo a bascular con la línea de atrás, entonces, la primera parte ha sido un poco complicada. Con balón, muy lento, la idea era de llegar al campo contrario bastante rápido, pero hemos perdido mucho tiempo con pases atrás. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Aquí a su derecha, Rubén Cañezares, de ABC. Los números de Bellingham son números de jugadores de época, como Cristiano Ronaldo. ¿Dónde le pone el techo? Si usted cree que esto de un gol por partido se puede alargar toda la temporada, ¿usted cree que el techo de Bellingham puede estar en 20, 25, 30 goles o lo ve exagerado? A 20, 25 goles puede llegar tranquilamente, porque ha empezado muy bien. Como he dicho, nosotros no tenemos en la cabeza que es un goleador, un delantero, tenemos en la cabeza que es un jugador muy importante para nosotros, que de momento está marcando muchos goles, pero obviamente esperamos los goles de los delanteros también, de Vinicius, de Rodrigo y de los otros. Muchas gracias. 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 Gracias.